...proyección de que si el Señor nos ayuda a que la comunidad vaya saliendo adelante y todos podamos conectarnos con el cine. Pues que lindo compartir contigo también ese mismo deseo de entrar en los medios, porque ese también con mi esposa ha sido el deseo de evangelizar en los medios que muchas veces hemos hablado que están tan contaminados, pero que nosotros también los podemos impregnar de Jesucristo. Hablar al oído, escuchar al Señor al oído en las noches y en las mañanas. ¡Qué bonito eso! Me gustaría que habláramos sobre cómo los matrimonios de hoy, las personas normales y corrientes como nosotros, podemos, sin tener que ser consagrados, también escuchar al Señor en nuestra oración personal. ¿Cómo le pudiéramos decir a la gente que puede mejorar su nivel de oración, de diálogo con nuestro Señor? Bueno, todos nosotros necesitamos esa intimidad con Dios. El ser humano nació para ser amado por Dios y siendo amado por Dios, devolverle este amor a Él. El amor que yo recibo de Dios es el que yo le doy a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Por eso muchas veces se me acaba la paciencia, se me acaba el amor, se me acaba una cantidad de cosas, porque resulta que no recurro a la fuente del amor que es Dios, ¿sí? Entonces, es una necesidad, ¿sí? Que yo todas las mañanas y todas las noches tenga aunque sea un ratito de intimidad con Dios. Un ratito para poder cumplir mi misión en la tierra. Al fin y al cabo, en la eternidad ya no nos casaremos. Seremos como ángeles y solo nos vamos a dedicar a esa contemplación y a esa oración. En la tierra estamos cada uno cumpliendo nuestra misión. Nosotros como consagrados, ustedes como casados, ¿verdad? Entonces, por lo menos hay casos de santos casados que nos iluminan, ¿verdad? Ejemplos que nos iluminan. Bueno, hay una mística, no es ahora, no está en su proceso, pero no es santa todavía. Se llama Conchita Cabrera de Armía, la más grande mística en México. Ella era una mujer casada de nueve hijos, ¿sí? Después de educar a sus hijos y ella, pues, quedó vio y todo, terminó en una congregación religiosa. Siempre, desde... ¡Ay, no mentiras! Ya no, corte, ¿no? Bueno, repítalo a Conchita, ya no fuera que terminara el que esa fue santa ruta. Listo, termino. Conchita Cabrera de Armía era una mística, ¿sí? Que había... Ella tenía un contacto con Jesús muy fuerte, Jesús se le aparecía a ella. Ella quería ser religiosa, pero el Señor le dijo, no, la misión que yo te tengo aquí en la tierra no es una vida consagrada. La misión que yo te tengo aquí en la tierra es como casada. Conoció una persona a quien quiso mucho y es un señor que era muy... fue muy especial como esposo y todo. ¿Y cómo hace ella para mantener esa relación? Ella llegaba y siempre se levantaba un poquito más temprano que él, hacía su oración con el Señor, le hablaba al Señor, todo eso y después cuando él se levantaba ya estaba ella, ya había hecho su oración y todo para atenderle y todo. Después atendía a sus hijitos y todo eso y cuando ya todos sus hijitos estaban dormidos y su esposo estaba profundo, entonces se levantaba por las noches un momentito y iba a estar en esa intimidad con el Señor. Para no molestar al esposo y cuando el esposo no comulga con las cosas. Ah, sí, sí, sí. Es muy lindo y muy necesario que los esposos oren juntos, pero hay momentos en que uno necesita estar a solas con el Señor, hablarle de cosas a solas que no siempre va a poder estar el esposo. Las familias, tanto el esposo, la esposa, los hijos, tienen que hablar en común para que los hijos puedan ver en el ejemplo de sus padres es importante la oración. Yo necesito la oración en mi vida, yo necesito conocerla. Si tú le dices a tu hijo, ore, nunca le das el ejemplo, oración, no te dijo jamás para orar, dirás jamás, eso es pura cantaleta de mi mamá. Te he escuchado varios programas precisamente hablando de este tema, de la vocación del ser casado y nosotros que somos esposos y padres de unos hijos que afrontan un mundo realmente difícil. ¿Cómo podemos propender por una mejor educación en nuestros hijos que vaya encaminada hacia que ellos crezcan en el espíritu? Hijos para la moral, hijos para el espíritu. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, es muy importante el ejemplo. Nosotros le podemos decir de todo a nuestros hijos, pero el ejemplo de nuestros padres queda marcado en nuestra vida. Si yo como padre, cuando yo me caso, ya dejo de ser soltero, es una de las cosas que también se nos olvide, ¿sí? Mi vida ya deja de pertenecer, le pertenece a la persona con la que yo, sí, o sea, le pertenece a Dios en la persona con la que yo me he comprometido y le pertenece a esos hijos. Ya todo lo que yo haga para esos hijos es, ¿sí? O sea, están en el ojo, ¿sí? Y ellos dirán, wow, ellos son mis padres, ellos son mis ídolos, lo que ellos hacen es perfecto, ¿sí? Así ellos dicen que no, ¿sí? Pero es perfecto porque ellos lo hacen y ellos deben ser felices en lo que hacen. Si yo como padre no voy a misa, mi hijo va a decir, yo tampoco necesito ir a misa, ¿para qué? Solamente van a misa, ¿quién sabe quién ir a misa? ¿sí? Pero no debe ser algo importante porque mi papá no va a misa y mi papá es mi héroe, ¿sí? Entonces, mi papá no necesita a Dios, ¿sí? Entonces, lo primero, primero que todo, es el ejemplo. ¿Cómo yo puedo dar buen ejemplo? Bueno, tengo que tener esa intimidad con el Señor, ¿sí? Para que Dios me vaya llegando, me vaya motivando para yo poder dar todos los días, estar con la conciencia, Señor, estoy cumpliendo un encargo, ¿sí? Estoy ante la misión de mis hijos. Eso es uno. Dos, orar por el cónyuge y por los hijos, ¿sí? Hacer penitencias por ellos. Las almas no se compran, ¿sí? Las almas no se regalan, se compran, ¿sí? Tus hijos son almas libres que un día van a escoger entre el bien y el mal, ¿sí? Con tu ejemplo has iluminado su vida. Con tu, o sea, ayudándoles a fortalecer su carácter, ayudándoles a ordenar sus pasiones y todo, porque viene... Recordemos que nuestros hijos son hijitos que también han nacido con la vida del pecado original, ¿verdad? Porque a veces pensamos que nuestros hijos son resaltos, ellos nunca van a tener una tentación, ellos nunca van a tener... También tienen como cristianismo. Claro que sí, tienen sus tentaciones y todo, hay que tener como aterrizar de que es así, ¿verdad? Entonces, hay que enseñarles a ellos a ordenar sus pasiones. Entonces, ¿poco les enseñamos a nuestros hijos a ser humildes? ¿Poco les enseñamos a nuestros hijos a dominar su voluntad, su carácter? ¿Poco les enseñamos a dominar su voluntad? Si hoy es domingo, levántate a la hora que tú quieras, 11, 12 de la mañana si quieres, ¿sí? De pronto, o de pronto si no estás estudiando, estás en vacaciones, a lo que quieras, ¿verdad? ¿Cómo van a forjar su carácter? ¿Sí? ¿Cómo van a forjar su voluntad después? Si tú le permites a tus hijos hacer absolutamente todo lo que ellos quieran, cuando estén en la adolescencia, no te extrañes. Si quieren probar las drogas, si quieren probar el sexo, si quieren probar no sé qué, porque si una persona le dice que sí a todo lo lícito, va a terminar diciéndole que sí también a lo lícito. Así es. Uno tiene que estar muy pendiente de eso. Miren un ejemplo, la mamá de Santa Teresita del niño Jesús, ¿sí? Santa Teresita escribe, que la mamá, la mamá escribe en sus cartas que Teresita era una niña muy orgullosa, ¿sí? Entonces ella a veces llegaba y le decía mami, esto regala a mí una moneda para algo. Entonces ella le decía, te la voy a colocar en el suelo. Da un beso al suelo y recome la moneda. Y decía, ah no, pero que no lo tengo es la moneda. Y se iba, ¿verdad? Entonces claro, o sea, uno de los velos recién nacidos va naciendo con su temperamento ya, ¿verdad? O son celosos, o son orgullosos, o son resentidos, o algo. Uno va naciendo con él. El temperamento no nace con él y muere con él, solo que dominarlo un poco. Madre, y ahora que hablas de temperamento, recuerdo que por tradición se conoce a las mujeres de Bucaramanga como mujeres de un carácter muy fuerte. Y tú eres de Bucaramanga y ayer en el retiro que tuvimos contigo, nosotros nos contagiamos totalmente de un maravilloso testimonio, la dulzura. La dulzura y el amor. Es una contradicción para nosotros. Pero cuéntanos, ¿cómo Dios hace esa transformación en una persona que de por sí puede ser de carácter fuerte? Y háblanos un poco para aquellas familias, esposos, o esposas que tienen esposos con un carácter fuerte, soberbia, orgullo. ¿Cómo Dios puede transformarlo todo? Bueno, hay que tener una conciencia, un poquito, de que Dios ha sido tan bueno con nosotros, tan misericordioso con nosotros, tan paciente con nosotros, que qué pena con el Señor, nosotros después de su paciencia, con alguien que nos salga de algo mucho más chiquitito, llegarle con una más fuerte, ¿verdad? A veces...